hola bienvenidos a un nuevo video esta vez vamos a mostrar la planización de los piratas nos cobra 100.000 de fuerza para entrar aquí y se van a estadia y nos lleva a otro lugar de encuentro se tienen que pasar todas estas áreas que nos voy a ir enseñando la primera es 100.000, segunda 250.000, tercera 500.000, cuarta 1.000.000 de fuerza y despues de ganar un millon de fuerza esta esta bueno como me quitaron la energia voy a hacer un corte ya no tengo llena ahora si y pues ya estaria listo aqui es una penea de pirata ahorita van a ver como se penea contra el primero nos va a lanzar a piratas a que nos ataquen entonces hay que matarnos asi tambien nos va a dar cañonazos en la dia roja es donde van a pegar los cañonazos asi que eso no hay que no caer en la dia roja y despues nosotros le damos cañonazos a su barco despues de dos cañonazos su barco se destruye y cruzamos y peneamos contra el asi una penea ahorita no van a ver ya no se si voy a poder porque ya me quitaron pero si no puedo hago un corte ok aqui hay que ser rapidos porque despues aqui como ven es la escena donde muere y pues se aude entonces asi es como termina la penea no hay un segundo jefe ni nada eso no se asi es un poco dificil la penea me tomo varios intentos pero yo practico unas peneas antes de grabar mis videos y por eso me sale asi y bueno esto fue todo espero que les haya gustado el video denle like y suscribanse si quieren adios